Rafael Cuevas Cancino, gerente en Zacatecas del Fideicomiso de Riesgo Compartido, informó que en el estado existen 10 biodigestores que operan para generar electricidad en granjas ganaderas. Explicó que las unidades consisten en no utilizar el exclemento de los animales para producir gas con 70% de metano, el cual se utiliza para poner en marcha motogeneradores de energía. Lo que te comentaba, el biocombustible propiamente se está almacenando en el mismo biodigestor. El biodigestor, como yo les comentaba, es plástico, entonces se infla el plástico y ahí mismo una vez que ya está inflado el biodigestor, es cuando empieza a trabajar. Ese biogás se envía directamente a los motogeneradores, pero el biocombustible es una generación. El biocombustible se compone aproximadamente del 70 al 75% de gas metano, que ese es el elemento que se va a utilizar como combustible. Entre los beneficios de estas unidades se encuentran el reducir los malos olores, ahorro de energía y reducción de contaminantes ambientales. Ahorita, ya operando o en proceso de operación, 10 biodigestores. De esos 10 biodigestores han trabajado en promedio apoyos entre 500 y 100 millones de pesos, dependiendo del tamaño. El más grande, como le comentaba, está en la onda, allá con los menonitas, que tiene capacidad para recibir las excretas de 2.000 vacas. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.